¡Vale! ¡Primera sangre! ¡Double kill! ¡Double kill! ¡Double kill! Hey, mis parceros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren super bien el día de hoy por aquí, Sanfoss, trayéndoles una nueva configuración para todos mis seguidores fieles, y para la gente nueva que está llegando al canal. Parceritos, esta configuración es muy bella por todos ustedes Ya que aquí se la vengo a traer Es para todos los dispositivos Xiaomi Redmi 11 Les va a servir para todos los dispositivos Xiaomi Para que se queden viendo el video completo No adelanten un segundo porque todo lo que les voy a mostrar Y les voy a decir, les va a servir demasiado Parceros, si no me conocen Mi nombre es Sanfoyiti, el mejor creador de contenidos de configuraciones No lo digo yo, me lo dicen mis seguidores fieles Entonces así me apoyaron Por eso les vengo a decir quien soy yo De donde vengo y que hago Para que sepan y entiendan que todos los días subimos configuraciones Para que ustedes me apoyen Comenten demasiado, escríbanme Que estoy leyendo demasiados mensajes y comentarios Y por eso es que les vengo a traer esas configuraciones Parceros, siéntate en común y empecemos con la configuración Parceritos, jugamos por defecto Tengo el botón izquierdo de Terrain siempre Y el cambio de arma lo tengo en encendido Ya les voy a mostrar los otros ajustes para que lo pongan así igualito Recuerden que ya tenemos 80 mil 85 mil seguidores Y mi meta es llegar a los 100k Para que todos ustedes de corazón El que vea este video Dejen un hermoso like Se suscriban al canal Y activen la campanita de notificaciones Ahí les estoy mostrando los ajustes Para que lo pongan así igualito Ya saben pues banda para que me apoyen Ya tenemos 80 mil seguidores Y queremos llegar a los 100k Para que me apoyen pues Con la suscripción Y activando la campanita de notificaciones Parceritos, el botón de Espero que les vengo a recomendar Para mis seguidores Es de 52% La verdad este botón de 52% Es muy cómodo Con la sensibilidad que les voy a mostrar aquí en pantalla Ya se les voy a mostrar Les estoy mostrando las cosas durante el video Por eso les digo que quédense viendo el video completico Parceros, el botón es de 52% Es muy cómodo La verdad quiero que lo practiquen demasiado Más de una horita Para que cuando le cojan la práctica Me escriben a mi Por mi Instagram Que está en la descripción del video O mi grupo de Whatsapp Para que juguemos un PvP O lo que ustedes quieran Ya saben pues Vamos a practicarlo demasiado Recuerden que les sirven con todas las armas Y en todos los modos de esta nueva actualización Otra cosita Les quiero regalar dos consejos El primero es que ubiquen el botón de disparo muy bien El segundo es que empiecen a levantar la mira Desde abajo hacia arriba Así como están viendo aquí en pantalla Desde abajo hacia arriba No tan bruscamente Porque se les va a pasar la mira De la cabeza del enemigo Y comete el error que muchos cometen Y yo no quiero que mis seguidores Ni los nuevos cometan ese error Ya saben pues Con el dedo pulgar Levantar la mira Desde abajo hacia arriba No tan bruscamente Bueno parceros Esa es la sensibilidad que les vengo a mostrar La que utilizo yo Con el botón de disparo que les mostré Es general 99 Mira de punto robo 97 Mira por 2 90 Mira por 4 94 Mira de francotero 55 Cámaras a 360 Sin Quiero que la pongan en práctica Con el botón de disparo que les di Para que vean como está pegando Esta configuración Recuerden practicar más de media hora O una horita Con todas las armas Y en todos los modos Para que puedan jugar un pvp Conmigo Por aquí les voy a dejar Lo que sería La descripción del 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 La descripción de este video Aparece en mi segundo canal Para que vayan y me apoyen de corazón Mi grupo de whatsapp Mi instagram Y mi página de facebook Para que me siguen en todas las redes Y así podemos jugar un pvp Por aquí les dojo el idea mío Que es 10 56 24 64 Para que me agreguen Y los que desean jugar conmigo Y practicar la configuración Me pueden mandar solicitudes Me pueden seguir en todas las redes Y me escriben en mi instagram O en mi grupo de whatsapp Para que les acepte un pvp O si quieren subir de rango Puedan jugar conmigo Bueno parceros Empecemos con la configuración Parceros Nos vamos a Nos vamos a meter Primero vamos a bajar Y vamos a buscar ajustes adicionales Nos metemos Luego nos vamos a meter Donde dice Accesibilidad Luego Van a meterse Al apartado de físico Ahí arriba aparece Físico Se van a meter Al apartado de tiempo De respuesta tátil Y lo van a poner En corto Luego van a bajar Y se van a meter Donde Digo Perdón Van a activar Lo que sería El puntero del mouse Grande Lo activan Luego se meten Al apartado de teclado Ratón Y panel tátil Se meten En el apartado Y se van a meter En donde dice Velocidad del puntero Se van a meter Y lo van a dejar Así igualito Como les estoy mostrando Aquí en pantalla Cuando lo pongan así Le van a dar Acetar Ya saben pues Recuerda Aplicar todo muy bien Como les estoy mostrando Aquí en pantalla Para que esta configuración Les pueda servir Para todos mis seguidores Y los nuevos Que están llegando al canal Parceritos De ahí Nos vamos a meter En las opciones De desarrollador Y vamos a empezar A bajar Hasta buscar Lo que sería Las animaciones Para que Desactiven Todas las animaciones Y les pueda disminuir Un poquito De la En lo que sería El frefire Cuando desactiven Todas las animaciones Eh Se van a meter Donde dice Ancho más pequeño Cuando se meten Ancho más pequeño Las personas Que no quieren Jugar con DPI No lo utilicen No es obligatorio Esa configuración Les va a servir Sin DPI Y con DPI Les espero Les quede muy claro Para todos los seguidores Y los nuevos Que están llegando Les recomiendo Un DPI De 596 Super cómodo Para todos mis seguidores Y los nuevos Que tengan los dispositivos Xiaomi Un DPI Super cómodo De 596 Y si Quieren jugar Con otro DPI Más alto Se lo puedo recomendar También De corazón Un DPI Super bueno Altico Para los dispositivos Xiaomi De 700 Les recomiendo Dos DPI El 596 Y el 700 Para que lo pongan En práctica Con todas las armas Y en todos los modos De esta nueva actualización Escuchen muy bien Las configuraciones Va a servir Como una corriente Sin DPI Y con los DPI Que les mostré en pantalla Para que empiecen A practicar demasiado Con todas las armas Y en todos los modos Más de una horita Para que sepan Y entiendan La configuración Muy buena Ya que los dispositivos Son muy buenos Los Xiaomi Son muy buenos Y tienen demasiada sensibilidad Se las dejo Para que la practiquen demasiado Recuerden Seguirme en todas las redes Los requisitos Para que puedan ver Un PP Conmigo Subamos de rango O jugamos Lo que ustedes quieran Para que practiquemos Ya saben Sígueme en las redes Que están en la descripción De este videito Y recuerden Dejar un hermoso like Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Si les gustó el video Y les gusta mi contenido Para así seguirlo Trayendo más configuraciones Y más videos A mis seguidores Comenten De uno al día Cerca Les pareció el videito Y nos vemos En una próxima configuración Bye gente Los amo